...en la trasnoche del Tano con los chicos presentando su nuevo álbum, el quinto de oro. Vuelve a despertar la luz de mi, derramando toda su raíz sobre el papel, vuelven a caer sobre la piel, el que va esperando por nacer, estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti, y la soledad que va creciendo con la niebla de este invierno, que no puedo resistir la noche sin ti. Música Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar y de no caer, si quedaran rastros a seguir una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Música 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 La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras sueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Para oírte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El conque reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El conque reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado Al verse con su potranca Que lo tiene embarratado El potro da el tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor De la edad Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera ¡Hueva!